Cuidado. No me hagas perder el tiempo. Haceme ser, por favor. A ver si, si, si. A ver si. ¿Querés que le consiga un tecito? Y te lo llevo. No te hagas problema por estas pavadas. ¿Eh? Vos quédate tranquilita con el tema. Te viene a llenar la cabeza con pavadas. ¿Querés que te haga un masajito? No, me voy a ir al camarín mejor. Me voy a tirar un ratito. Vos no te preocupes por nada. Vos sabés que yo soy incapaz de maltratar a alguien. Me falta mucho por el noticiero. ¿Cuánto falta? Me falta un ratito todavía. Andar que te va a cambiar, me parece. Ahí se lleve un vestido divino. Te va a encantar y te va a levantar el ánimo. Y ahora voy a tener que empezar a usar todo... ¡Talle princesa! Sí, sí, sí. Sí, hablé con él. Bueno, como siempre, ¿no? ¿Qué le dijiste? Este... Le dije que estaba... Que no estábamos bien, que nuestra pareja no funcionaba y que, bueno, que... Él se pone mal. ¿Por qué? Que yo lo quería como un amigo y, bueno, se pone mal, se pone mal y me extorsiona. ¿Cómo es mi papá? ¿Qué basura que es? El tipo no tiene escrúpulos. No, no los tiene y a mí me da un miedo. Bueno, no sé cómo voy a hacer en algún momento entender a vos. No, 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 no. Yo tampoco pude encontrar el momento mortuno. Se me hace... Se me hace difícil. Pero no te hagas problema, gordita. No te hagas problema. Yo a la tarde voy a solucionarlo con Alex. Voy a hablar con él. Y si es necesario voy a tener una charla con Diego de hombre a hombre. Yo lo voy a encaminar. Ay, mirale, no va a ser fácil. Vos no te hagas problema que yo lo voy a encaminar a ese. Tan preciosa, tan preciosa. No me digas eso, por favor. No sé, estás. ¿Qué? Luz. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo más? ¿Te pasa algo más? Perfecto. ¿Qué pasa? Ay, tenés un barrito para ver. Sí, ma' amor. ¿Qué pasa? Chicos, eh... Fai, ¿qué pasa? Nada. ¿Te interrumpo? Yo ya estoy lista. ¿Vos estás lista? ¿Eh? Para... Para maquillarte. Bueno. Ay, dame una estelvina. Me pidió que te... Si estoy maquillada o no. Sí, pero... Tengo los maquillajes nuevos. Salvo que quiera salir con los... viejos maquillajes. No, bueno, dale. Vamos a maquillarnos. ¿Te venía a maquillarte? Ahí te sigo. Vamos. Nada, no. No, 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 no. Buenas noches. Estas son las noticias. Y hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos brindando por el retorno del programa de Sol a todas las mañanas. Así es. Bienvenida, mi amor. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. De verdad, estoy tan agradecida, tan contenta. No, no hay nada que agradecer. Pero sí, claro que sí. Quiero agradecer a mi público que me pidió y aquí me tienen. El público es sabio. Así que, bienvenida, mi amor. Yo voy a soplar esta vela por nuestro primer capítulo. Digo, nuestro primer capítulo. Es que para mí es como una novela. Es como una linda historia todas las mañanas. Así que por mi primer programa, por nuestro primer programa. Bueno, así sea. Que tenga un final feliz. ¿Eh? Un poquito más abajo. Ah. Ahí está. Que se nos cumplan todos los deseos. Gracias, equipo. Gracias a la producción. A la producción de mi programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La torta es deliciosa. A ver. ¡Qué buena que está! ¡Qué buena! Ahora nos traen un cuchillito. Sí, 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 chicos. Así compartimos con todo el equipo. Bueno. Vamos a seguir festejando hoy, mi amor. Sí, seguramente. Con algo rico. Ay, ¿sí vas a cocinar? No, no, no. No justamente cocinar porque tengo... ...Frozen Foods. Que soluciona mi problema. Así es. Con Frozen Foods no necesitas cocinar. Diez minutos y ya tenés la cena que vos querés. Para vos y para toda tu familia. Vamos, ¿con qué seguimos, mi amor? La nota que viene justamente habla de comida. Es muy fácil. Así que... No me cuesta nada. Y te digo que cada vez me cuesta menos. Mira, es notable. Esta farsa es muy fácil de sostener. ¿Querés comerte un pedazo? Sí. Ay, no. Bien, maripos. Ay, no. Por ejemplo, Martín, vas a hacer... Contás hasta tres. Papá. Papá. Y si el papá... ¿Podés llorar? No entiendo por qué no querés escuchar lo que tengo para contarte, Alex. Porque lo que tengo para contarte yo es mucho más importante, Martín. No, no creo. Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. No entiendo por qué no querés. ¿Qué pasa? ¿Hablaste con Alex? No Mirá que bien Sí, sí Intenté hablar con ella Pero pasó un imprevisto No me digas, un imprevisto Mirá que bien ¿Cuál? Está embarazada Pero yo estoy enamorado de vos Pervidamente, mi amor Me voy a hacer cargo de la paternidad, pero Es por no poder estar juntos ¿Qué pasa esto? Me voy a hacer cargo, pero yo te amo a vos Andate Andate, Martín Desaparece Desaparece de mi vista No te quiero ver nunca más No sé cómo vas a ser Andate Eso es lo que recibo todo el tiempo No puedo creer Porque este tendría que ser el momento más feliz de mi vida Y lo va a hacer Lo va a hacer Porque los niños traen alegría y soluciones Los niños siempre traen alegría y soluciones Acordate lo que yo te digo Voy a ser mamá Y yo, tía Pensá en eso Las dos Yo te lo cuido Voy a ser la madrina Ay, tal vez seas la madrina No sé No lo sé Tengo que pensar en tantas cosas Lo que va a pasar Sí, ya sé En algún momento vas a tener que hablar con él Se te va a pasar todo y vas a hablar No pienso hablar con él No se lo voy a decir Él nunca va a saber que este hijo es suyo El momento de despedirnos Nos quedaron muchísimas cosas para charlar Pero no importa porque mañana nos volvemos a ver Porque de lunes a viernes Todas las mañanas sale el sol No se lo cuido Vamos a jugar el aire Qué suerte que estás bien No estoy bien Pero es el embarazo Pero es nuestro bebé No sé qué pasó Porque de golpe se autoarrancó y... Bueno, relajate, relajate ahora, Alex No fue un accidente No estoy segura, pero... Minutos antes hablé con Franco y... Y él me ofreció dinero Me dijo que me iba a dar un ascenso en la carrera Así, me callaba la boca Qué desgraciado que es ese tipo Igual no estoy segura, ¿no? No quiero que hagas nada Lo que acabé es esto Estoy más convencido De que es un... Para apurar Mejor re relajate Mejor re relajaste, ¿sabés? Igual no quiero que hagas nada Porque yo ya tomé una decisión, ¿sabés?